Me llamaron esta vez pa' que estuviera en el remix Pa' convertirlo en un crimen Ando con la tinta, con el Megan y el Mikey Vamos a hacer que todo suene Estamos ready, estamos ready, estamos ready pa'l remix Como los locos del barrio Siempre guerreando a la vida Con un plus extraordinario Y sé que vamos pa' arriba Como los locos del barrio Siempre guerreando a la vida Con un plus extraordinario Y sé que vamos pa' arriba Voy con las yordas, con las botas bien puestas Camino entre pantanos y amarrada a pie en mis trenzas En este mundo donde vales por los reales Y si no tienes nada aquí, de nada pa' leer En la de locos, donde vivimos Donde existe la maldad o cualquier camino Bendiciones para los que sean completos Y a los que no, esos se llevan mi respeto Como los locos del barrio Con un plus extraordinario Con los efectos secundarios Soy el ropero legendario Como los locos del barrio Con un plus extraordinario Y sé que vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Pa' que usted no la active Los panes en Instagram me ven, se suscribe En esta mierda no hay nadie que no derribe Cuando conmigo en la tinta me escribieron que me montara en un dron Cuando escuchábamos que ando y cocuyela De más de arqueyela Ahora todas son farandulera Yo sigo en el barrio en la joderera No sé que el tiempo ha pasado Tengo un flow mucho, con demasiado Y tú te suscribiste, ojito te ajo Y a tu tiempo ha pasado Y el mío hasta ahora ha comenzado Te voy a pasar modo corte por el lado Todo habla de que son calle No tengo amigos mucho los estalles Mami dijo un día mejor que te calles No más que pito los falles Me bajé pa' Cucuta te dispeyes Ey, te habido peyes Te traía en la retro high Me escuchaste y quedaste en el track Y te metes conmigo rojo el spray Y coro pa' ninguno hay No hay corona ni un que grabe en Dubai Y te metes conmigo rojo el spray Somos los locos del barrio Siempre guerreando a la pita Con un flow extraordinario Y sé que vamos pa' arriba Somos los locos del barrio Siempre guerreando a la pita Con un flow extraordinario Y sé que vamos pa' arriba Hello, hello, no vayas a contestar Porque es lírica severa que te dice la verdad Te voy a enseñar lo que es calle Gia Por malas tentaciones no te dejes llevar La aparicia que te envicia Que te asfixia Y si te deja llevar ya es culpa de tu ignorancia No todo el mundo se le da las gracias Porque esa misma gracia mañana puede ser desgracia Según día me lo dijo mi padre Confía en ti En dios con las bendiciones de tu madre En dios con las bendiciones de tu madre No todo el mundo come contigo en la mala Y me recuerda en la buena cuando a todo le de hambre Clásico como Suzuki en el barrio a lo exclusivo Sin tener corona Rimas suenan como cosas Y me gusta el oro Del que sale en la montaña También su cara pensando que la mía engaña Esto es hinchao La tinta viene de la selva El somento gris donde los papeles te gobiernan El virus está enferma Y la calle está candela Pero seguimos firmes en esta frontera Sin lujo y sin detalles No hace falta hablar de calle No hace falta hablar de calle Las paredes están rayadas El dinero está en el valle Sin lujo y sin detalles No hace falta hablar de calle No hace falta hablar de calle Las paredes están rayadas El dinero está en el valle Niño Llamamos los locos del barrio Un robo extraordinario Vamos a ser unos millonarios Va a salir de este vecindario 25 de febrero del 91 Nací este nene destinado a cumplir un sueño Muchos tropiezos pero sigo colocando el pecho Y luchando inalcanzable por lo que merezco Muchas caídas que me han hecho valorar la vida Y con el tiempo te das cuenta que no se confía Y tú lo intentas y no puedes encontrar salida Un laberinto que te encierra en un acto suicida Un bandolero si es cuestión de idiomas callejero Vivo mi vida porque sé que todo es pasajero Me la paso en el estudio pensando en dinero Mientras la música que saco recorre el mundo entero Somos los locos del barrio Siempre guerriendo en la vida Siempre con un flow extraordinario Y sé que vamos pa' arriba Y sé que vamos pa' arriba Y como beats Se baja en el beat Se baja en el beat En el remix de Pa' todo el mundo latinoamérica Buffa y cocina Rucina 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 Gracias.